Una semana llena de trabajo con más seguridad. La presidenta municipal, Carla Fiesco García, realizó la entrega de reconocimientos a 108 elementos destacados de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. A fin de brindar calles más iluminadas y seguras a la ciudadanía, se dio banderazo al programa de alumbrado público Más Luz, Más Seguridad. Durante la décima segunda sesión de Cabildo con carácter de extraordinaria, fue aprobada la convocatoria a los iscalenses para participar en la sesión pública de Cabildo Abierto a celebrarse el próximo 30 de junio en el gimnasio Pablo Colín. La alcaldesa firmó un convenio de colaboración con siete instituciones educativas públicas y privadas para integrar a los alumnos Educación Dual. Se llevó a cabo la firma de convenio Alianza por la Niñez, con diversas instituciones a fin de brindar acogimiento residencial en centros de asistencia social a niñas, niños y adolescentes. En coordinación con el Instituto de Salud del Estado de México, se aplicaron pruebas gratuitas para la detección de COVID-19 en la concha acústica de la explanada municipal. Continuamos acercando servicios a la comunidad con las Jornadas de Salud del Santa María Guadalupe Las Torres, Lomas del Bosque, Cofradía 3 y 4, Bosques del Lago y Lomas de San Francisco, Tepojaco. Se brindaron asesorías jurídicas gratuitas en temas civil, penal, administrativo, derechos humanos, familiar, laboral y fiscal a un costado del Centro de Justicia para las Mujeres. Autoridades municipales realizaron trabajos de limpieza en el Canal El Gavión y recorrieron el cauce natural El Yute a fin de prevenir inundaciones. Se llevaron a cabo poda, papeleo, barrido, corte de pasto, balizado y reparación de luminarias en Cofradía 3, claustros de San Miguel, El Rosario y San Antonio. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos trabajando por el futuro de Cuautitlán y Scali. ¡Gracias por ver el video!